Conversar en primer lugar con el actual Secretario General de Fuerza Popular, que como sabemos es la bancada más numerosa en el Congreso de la República. Estoy hablando de Luis Calarreta, ha sido congresista él mismo y actualmente se desempeña también como miembro del Parlamento Andino. De manera que puede unir su experiencia política, pese a su juventud de más de 30 años ya, con una mirada comparativa de lo que está pasando en nuestra región para ver la realidad de lo que sucede en nuestro país, porque aparentemente no salimos de hablar sobre las confesiones del señor Villanueva, dejando de lado una visión estratégica de lo que nuestro país necesita para reducir la pobreza, crear empleo y garantizar la seguridad ciudadana. Luis Calarreta, muy buenas noches. Fernando, buenas noches. Muchas gracias. Un saludo a todos tus televidentes. ¿Qué es lo que usted piensa que el público debería entender sobre lo que está apareciendo a partir de las confesiones de Jaime Villanueva? Comencemos por hablar por ahí. Por supuesto que tiene que ver con su partido, pero no solo. ¿Cómo país? ¿Qué es lo que está pasando y hacia dónde nos está llevando esta publicación por capítulos de las supuestas confesiones de Jaime Villanueva? Muchas gracias. A ver, bueno, primero bastante indignado por las cosas que uno va, para nosotros corroborando, la verdad, Fernando. Y yo coincido contigo que deberíamos estar discutiendo hacia dónde va el Perú o cómo vamos a llegar al año 26, ¿no? Después hablaremos seguro, para mí, de ese pésimo cambio de ministro. O sea, cuatro ministros, la verdad que es un saludo a la bandera. Pero, en fin, volvamos a este tema. A mí lo que me preocupa de esta situación del señor Villanueva que para nosotros es una corroboración de hechos que veníamos denunciando. Y, claro, no es de ahora. Como en el futuro, en América Latina, en general, el centro derecha, el péndulo vuelve hacia el otro lado, ojalá no se trata que el Ministerio Público o el Poder Judicial de los países tengan esa tendencia, porque los ministerios públicos y los Poder Judiciales no deberían tener tendencias ni políticas ni partidarias. Y este, más bien, es una, digamos, corona, una situación que se ha venido dando, lamentablemente, en los últimos años. Creo que desde que la política se judicializa o se politiza la justicia, lamentablemente hemos encontrado situaciones que todas tienen que corroborarse, por supuesto, no se trata, como tú dices, ¿no? Gota a gota, por ratos te lo van diciendo. Lo mismo pasaba también, perdóname, que IDL lo hacía con los famosos audios de los Cuellos Blancos y sacaban los que más o menos creían que era importante en ese momento y sabe Dios qué más se habrá quedado en propiedad de IDL, porque sabemos que los tiene ellos. Pero nosotros sí, en este caso, Fernando, sin negar claramente lo que tú has dicho de la visión de país, aquí hay una situación que a nosotros nos genera mucha incomodidad, molestia, pero que es una oportunidad para que, como te digo, en el futuro el péndulo no cambie de poderes en el Ministerio Público, ni en la Junta, ni en otro lado, si no podamos hacer, creo, una reforma importante. Lo que tenemos hoy día con el señor Villanueva es que él está señalando muchos hechos y como todo hay que corroborar, y no se trata de decir yo creo esto y esto no, todo puede ser creíble en la medida que tú vas a decir bueno, acá el señor Villanueva dice tal persona me ha dicho, acá dice yo he estado acá, por ejemplo, yo sé que muchos dicen, pero en los casos de Fuerza Popular sí, el señor Villanueva dice la fiscal me dijo que creo que había ya un contacto directo, yo creo que puede ser fulano de tal, dice él, y que claro, hay que que lo investiguen, ningún problema, nosotros nunca hemos dicho que no se investigue, pero en el caso, por ejemplo, del señor Vela y el señor Pérez, él dice yo he estado ahí, yo le he hecho la entrevista a Domingo Pérez, lo cual ya te das una cosa muy seria, Fernando, que más allá de antipatías o simpatía, o si le gusta tal o cual partido, tú no puedes escoger un fiscal para una persona, se supone que la justicia es ciega, se supone que el Ministerio Público, si llega un caso, lo ve a quien le toca, acá han buscado a alguien, dicen que sea inteligente, no sé qué tanto, o loco, dicen para que lo vea, y entonces eso empieza a manchar un proceso que ya nosotros habíamos advertido 20 veces, Juliana Lozac, la abogada de Keiko Fujimori, y otra vez es malos abogados del partido, donde Keiko Fujimori va presa tres veces, sale libre por el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia, y solo en el Perú la vuelven a meter presa, a pesar que el tribunal la saca. Entonces uno decía, acá hay cosas raras, no puede ser, los audios solo los tiene IDL, el señor Gorriti, tampoco puede ser. Entonces creemos que varias de las cosas que se dice ahí son, creo que fácilmente corroborables, pero igual habrá que investigar. Nosotros vamos a hacer las denuncias como partido correspondiente. ¿Qué es lo que van a denunciar específicamente? A ver, nosotros vamos a pedir, como corresponde además, y no voy a entrar a evaluar ni analizar la gestión de la doctora Patricia Benavides, si me parece bueno o mal, acá lo que yo voy a decirte, si la Junta Nacional, por unos chats que todavía ni siquiera, o fotos de chats que tendrían que investigarse, separó a la máxima instancia la Fiscalía de la Nación, por esto, que es muchísimo más fuerte, deberían ser separados los fiscales para que el proceso continúe. en lo que ha reprochado hace un instante. ¿Quiere escoger usted quiénes son los fiscales que van a participar en el proceso de Kiko Fujimori? No, no, no. Saliendo los fiscales, la Fiscalía pondrá a quien sea. Pero usted quiere sacar a los dos más experimentados que están hace años con la investigación en este tema, ¿no? Yo te haría dos preguntas, tú, que además sea de la presión y la amistad, pero en verdad te lo digo, pero es una persona seria. Yo te hago dos preguntas. ¿Cuántos fiscales cree que tiene la Fiscalía de la Vallato? ¿Dos? No, no, muchos más. Pero perdóname, perdóname, ¿por qué idolatran a dos personas? ¿Los otros no sirven? ¿Son unos pobres diablos? ¿No tienen cerebro? ¿Son inimputables? Son dos titulares. Perdóname, yo he ido, porque hemos ido, ahorita estamos yendo a la Fiscalía, por el 2021, el 2021 nos han denunciado, una vez lo hemos conversado, en la Fiscalía Especializada de la Vallato, hemos dicho, ¿qué hacemos acá? Y el señor Bell ha dicho, no, Domingo Pérez es especialista en el Fujimorismo, así que, pero no lo puede ver, esta es una Fiscalía Especializada, pero más allá de eso, a mí me entrevistó un fiscal, una doctora, después un doctor, que ellos no son capaces, y otra, es la segunda pregunta que te quiero hacer, y cuando Domingo Pérez quería postular a juez, uy, nadie se horrorizó, dijo, ¿qué va a pasar con los casos de la Vallato? Se van a caer, oye, el primero que se quería ir del caso Fujimori, era Domingo Pérez, o cuando Domingo Pérez postuló a juez, iba a abandonar los casos, no solo de Keiko, de Toledo, de todos los iba a abandonar, acá nosotros estamos pidiendo sacarlo, o sea, recusarlo, que se suspenda, mientras los investigan, del caso Keiko Fujimori, los demás casos tienen que seguir, acá, porque hemos visto que hay una parcialidad absoluta, entonces, lo raro que yo veo de la gente que dice, es que quieren sacarlo a Domingo Pérez, Domingo Pérez se quiso ir, perdón, los ciudadanos tienen que acordarse, pero es diferente que él se vaya, pero ¿y qué pasaba con los casos de ese momento? el partido de una justiciable, como es Keiko Fujimori, quiera vaginar. por supuesto, yo tengo que impedir, que un juez, o un fiscal, que me demuestra, evidentemente, una parcialización, sin conocer estos temas, ya nosotros lo habíamos ido pidiendo varias veces, públicamente, en todos lados, que el señor Bela ni el señor Pérez podían estar a cargo de los casos de Keiko Fujimori, porque había evidente, digamos, intención de, digamos, hacer un proyecto, o era un cuestionamiento político, ahora, con lo que nosotros hemos visto, por menos han sacado una fiscal de la nación, o sea, a ver, Fernando, yo no estoy diciendo... No sé si por menos, no, no es exactamente lo mismo, pero por supuesto, nombró al señor Villanueva, que lo hemos visto, nombró, que había sido destituido previamente, pero ahí no lo han sacado por eso, bueno, eso uno, lo que hemos sabido sobre su desempeño, lo poco, que se sabe hasta ahora de manera segura, que tiene que ver con su tesis, que tiene que ver con decisiones tomadas sobre la hermana, pese a que había prometido... Es una décima decisión, son cosas graves, son cosas que no tienen comparación... No quiero entrar al análisis de la gestión de la doctora Benaville, porque ha hecho cosas buenas, pero eso de la hermana me parece mal, pero más allá de eso, a ella no la sacan por nada de eso, esos son procesos que estaban en la Junta Nacional, a ella la sacan en un plazo récord por chats. Aquí el señor Villanueva, que además está diciendo, a quién se le ocurre decir, yo soy parte de este complot, porque lo que dice en el fondo es, yo me he prestado para hacer esta, digamos, situación, para hacer una cochinada, para hacer esta cosa tan fea contra Keiko y el fujimorismo, Fuerza Popular directamente, con Bela, con Pérez, con Gorriti. O sea, él no está diciendo, ellos han hecho, no, él dice, yo, yo lo he llevado a la casa de Gorriti. Entonces, perdóname, cuando el señor Gorriti, en una entrevista, en un medio de comunicación X, dice, si yo supiera que el presidente García se hubiera querido suicidar, o se hubiera suicidado, yo hubiera hecho, o sea, él dice, como que hubiera hecho, como dice, una tregua, ¿no? O sea, mira la ínfulas del señor Gorriti, para decir, yo hubiera hecho una, ¿quién es él para hacer una tregua con el señor García? Bueno, ustedes son los primeros que le dan una importancia enorme, y hay personas vinculadas a ustedes, que dicen que es el hombre más poderoso del Perú, no venga ahora. De alguna manera, de alguna manera, quien tiene información privilegiada, en el mundo de hoy, la información es lo más importante, así que él debe tener mucho poder, porque, Fernando, tú debes acordar, cuando Keiko se apelaba a su libertad, había una sala de tres. Por algo habrá sido que hace treinta y tres años el señor Fujimori padre, cuando el golpe, lo detuvo, y lo secuestró, y ha sido condenado por eso. Estamos hablando sobre el golpe del año noventa y dos. Ya para entonces, Gorriti era percibido por Fujimori, el fundador de su partido, como una persona tan poderosa que merecía ser secuestrado. Ha sido condenado por eso Alberto Fujimori. Fujimori, que es un extraordinario gobierno entre sumas y restas, el balance... Pese a que secuestró a un periodista como él, el Perú no fuera lo que es hoy día. Hice un tráfico de armas con la FARC y permitió a Montesinos campearnos. Cuando uno lee, por ejemplo, a Jara, él te dice que más que secuestrado, está, ¿cómo? Porque hasta bajaron a comprar sándwiches en una sándwichería. Así que, digamos. La justicia ha decidido, señor. Ese odio que tiene Gorriti frente a ese secuestro que no sé cuántos días lo tuvo guardado. Uno siempre ve los odios que tiene nosotros y poco los que los tiene uno mismo. Pero, diga, más allá del tema, yo recuerdo cuando había una sala que iba a ver la libertad de Keiko Fujimori, salía inmediatamente un audio y le cuestionando a uno de los jueces y pum, se tenía que ir y reemplazaban a otro. Y así, cayeron como tres o cuatro jueces, si no son tres o dos, probablemente, en el proceso de apelación de Keiko Fujimori. Y eso para nosotros era definitivamente una manipulación de audios donde cuando hablaba de San Martín con el sinvergüenza este de Ríos o de Inostrón, no sé con cuál de esos dos sinvergüenzas, ahí no había ningún problema, pero cuando eran otros jueces, ahí sí los cuestionaba. Entonces, siempre ha habido esta situación, además lo que dice el señor Villanueva, que tiene que corroborarse. Pero es fácil decir. Trabajó con el doctor Sánchez. Pero ya usted plantea que los fiscales de la Ipérez deben ser separados. Por supuesto, tienen que ser suspendidos mientras se investigan. Pero se dan cuenta que eso tiene una reprovisión directa sobre el juicio de Keiko Fujimori. No, el juicio está en el Poder Judicial, no está ya en la Fiscalía. Pero los fiscales son los que van a pedir ahí las penas, ¿no? Por eso, ahí voy donde yo digo y qué pasaba cuando Domingo Pérez quería postular al juez. ¿Quién iba a pedir la pena? Ahí nadie se arañó. O sea, qué pasaba si Domingo Pérez iba. Acá nosotros estamos ejerciendo un derecho. En el otro caso, el señor tenía su derecho también de postular. Bueno, lo jalaron, no entró, en fin, no dio. Ahora, hablemos sobre otro aspecto de lo de Villanueva. Para ver si logramos salir del tema de Villanueva a hablar de temas políticos porque se han pronunciado ya los cambios ministeriales. Me interesa profundizar su opinión sobre eso. ¿Qué sale de las revelaciones tal y como las conocemos hasta ahora, sin estar corroborada, sobre el rol jugado por Marta Moyano? Claro. Que es una figura eminente en el partido y en la bancada, ¿no? Y ha sido vicepresidenta del Congreso. Sí, y Marta, además, a quien yo la aprecio y la respeto y no tengo por qué dudar de ella, justamente sus declaraciones en otro programa, seguro que lo has escuchado, ella acepta algunas cosas de lo que te voy a comentar. Lo cual te dice que todo lo que Villanueva te dice, así como Marta acepta, me imagino que el señor Pérez u otros tendrán que también ver y llegar al fondo de su participación, ¿no es cierto? Más allá de las denuncias penales que vamos a hacer o las exclusiones. Marta, lo que dice... ¿Denuncias penales contra quién? Con todo lo que resulta responsable, Gorriti, Vela, Pérez, con todo lo que resulta responsable, nosotros tenemos que tomar cartas en el... ¿Responsables de qué específicamente? Para nosotros acá hay una organización que ha complotado para meter presa a Keiko Fujimori para evitar que... O sea, para golpear una imagen política, separarla, distraer al partido también, querer sacarlo de carrera por un objetivo político. Eso es nosotros, nuestro tema clarísimo, más allá de los vicios procesales. a el señor Serrón, ¿no? Está en la misma actitud contra la justicia que Vladimir Serrón. Lo que pasa es que... Una lectura política, derecho judicial. Usted criticaba que se politice la justicia, ahora sí ocurriendo... No, es que la política, perdón, la justicia se ha politizado con estos dos fiscales, por lo menos en los últimos años, antes también seguro, y por eso digo, no se trata de que estar moviendo los péndulos para cada lado, se trata de hacer algo de verdad, una reforma real. En el caso del señor Serrón, yo recuerdo, y gracias por la pregunta, Fernando, cuando estábamos en la primera vuelta, el señor Domingo Pérez le pide una ampliación a Keiko Fujimori, que además la hacen muy público, ¿no es cierto?, para querer golpear su candidatura. Ya, regálame, esa es mi forma de ver las cosas como político, ¿no es cierto? Entonces le pide una ampliación, te digo, claro, quiere golpear la candidatura de Keiko y le pide ocho meses o diez meses más de ampliación de la investigación, pero para mala suerte el señor Domingo Pérez, vele y gorriti, Keiko pasa la segunda vuelta con el señor Castillo, hoy día preso, dictador. Cuando Keiko pasa la segunda vuelta, ¿qué hace Domingo Pérez? Corta la ampliación y presenta la denuncia ya formal. Es decir, los meses que pidió fue pura pantalla porque después los acortó y varias diligencias que tenía pendientes ya las dejó de lado y más bien la acusó formalmente. Mientras tanto, Vladimir Cerrón, y esa es mi lectura política, felizmente todavía estamos en un país libre, Vladimir Cerrón pasa la segunda vuelta y los casos, los dinámicos del centro, oh maravilla, se paran. No hay allanamiento que estaban listos a hacer, había un montón de cosas que hacer, pinturita, la plata de la tesorería, todo se paró. Y viene a volvarte. Y viene a volvarte, según lo que señala y además en ese momento era la candidata, por supuesto vicepresidenta. Pasa la segunda vuelta y entonces se para todo el tema. Gana el señor Castillo, gana con todos estos cuestionamientos de algunas mesas que nosotros todavía hicimos en ese momento. Pero hubo fraude todavía, sí. Nosotros hemos hablado del fraude en mesa, no el fraude como poli una gran manitud. No, lo que ha habido es que nos han robado votos y eso también es parte de la responsabilidad de no haber tenido los personeros que debieron llevarse de otros lugares a zonas donde era imposible llegar con personeros porque es un tema interno. Pero lo que no hubo es la transparencia de mostrarnos las actas que pedimos para ver si no habían votado muertos, etc. Eso ya está a un costado. Pero pasa a la segunda vuelta. ¿Se revisaron todas las denuncias sobre muertos? No, no, no. Mucho después. No, no, solamente en Huancabelica seis casos y con esos seis casos la República Pavarear hizo su titular que ya estaba todo negado. Pero no es así. Pero es fuerte. Entonces pasa y gana Castillo. En ese momento Castillo ganando ahí es cuando Vladimir Cerrón y a nosotros también a mí, pero eso es extraño por lo menos a mí que soy analista en el fondo político porque soy un político no se pegó al poder de turno donde estaba la señora Mirtha Vázquez los caviares que llegaban con Castillo de alguna manera porque estuvieron el ministro de Economía en ese momento, etc. Y más bien ahí empezaron recién a hacerle los casos a Cerrón. Ahora, aquí él haya sacado un tuit en el mismo análisis es una coincidencia porque yo no hablo con el señor. Pero pasó. Sí, sí. Entonces sí hay un manejo. Él se considera legitimado a ser prófugo porque la justicia está cejada y lo que nos viene diciendo porque ha sido juzgado por un criminal político. Pero yo no podría estar de acuerdo con eso porque nuestra presidenta y ningún fujimorista Fernando nosotros a pesar de que sabemos que es injusto a pesar de que nos están llevando a un proceso en la Fiscalía Especializada de la Vallato que no tenemos nada que ver nosotros no vamos a corrernos Keiko nos ha demostrado que ella siendo inocente escuchaba al juez después que el tribunal la suelta escuchaba al juez en su casa y dijo no, me va a meter presa. Así que mejor voy. Voy se sentó al frente del juez y la llevaron por tercera de presa. Así que nosotros no vamos a corrernos y tenemos el ejemplo de Alberto Fujimori y tenemos el ejemplo por lo menos de Keiko Fujimori que han enfrentado años de prisión y Keiko meses injusta. ¿Usted cree que de verdad los cargos contra Keiko son deleznables y que solamente podrían ser aceptados por jueces si los sustentan fiscales como Domingo Pérez y Rafael Vela? No. Y hay que separarlos. Los cargos son a mí absolutamente deleznables porque primero Fernando porque creo que ya la gente se va dando cuenta porque han tratado de meter a Keiko y a la Fuerza Popular en el mismo saco. No te estoy hablando que en un momento en el 2016 cometimos errores y éramos antipatizos. Sí, fueron errores que lo hemos reconocido la dirigencia actual y que hemos cambiado muchas cosas. Errores políticos. Errores políticos por supuesto. No por la persona sino porque nos faltó tener una visión un gesto y otros temas. Debimos hacer otras cosas en lugar de caer en la trampa o hacerle caso a cuando Kuchisky empezaba a decir me voy a robar los congresistas de fuerza popular. En fin, ya pasó. Pero hubo una piconería de la parte del fujimorismo desde el 2016 desde la derrota con Kuchisky. Yo no sé si hubo piconería pero creo que nos faltó una visión política en ese momento. Creo que se corrigieron pero evidentemente el expresidente Kuchisky se pegó al grupo Keiko No. No a Keiko, los antifujimoristas y creo que también fue un error pésimo del que estaba gobernando de lugar de haber tendido los puentes y nosotros también. Hubo coordinación entre el fujimorismo y Vizcarra durante los meses en que Pedro Pablo Kuchisky estuvo en la presidencia. Yo eso no lo conocí felizmente porque yo era presidente del Congreso pero era una figura eminente del partido. No, no, no. No se haga usted. No, no. Además es interesante. El santo que está pintado en la padea. No, no. Yo hasta cuando estaba de presidente del Congreso incluso era un miembro más obviamente del comité político como miembro de la mesa directiva del Congreso pero yo asumo mi responsabilidad ya de dirigente del partido casi incluso con Keiko en la prisión que gracias a Miki Torres extraordinaria persona y además de buen político o gran político me convoca para asumir la dirigencia cuando varios estaban digamos creo que varios no pocos se habían ido o traicionado a Keiko Fujimori y varios estaban un poco sueltos y era difícil porque Keiko estaba en prisión. Así que yo la primera vez que veo en persona a Vizcarra es cuando le entrego la banda y la segunda vez que lo veo a Vizcarra es cuando nos convoca para el caso del CNE ¿no escuchó decir que Vizcarra había mostrado un acercamiento al fumemorismo en la perspectiva eventual de que él reemplazara a Pedro Pablo Kuczynski? No, lo que sí se sabía obviamente era que el señor César Villanueva estaba organizando una posibilidad de que él asume el cargo y él sabía además que Keiko lo dijo se había reunido con varios grupos lo que yo voy es que no estaba al tanto de la situación lo que yo voy es que yo no he estado coordinando con Vizcarra cuando él era todavía vicepresidente lo di regresamos entonces al año 24 ¿qué contesta usted a quienes le reprochan a ustedes como a otras cosas políticas descubrir esta masa de informaciones supuestas que ha dado Villanueva solamente lo que les conviene a ustedes en este caso para el juicio de Keiko y minimizar todo lo otro exacto ahí me creo que nos hemos dio pues está interesante las diferentes preguntas te decía Marta Moyano o sea nosotros no estamos negando que esto sí y lo otro no todo tiene que ser corroborado y te voy a repetir es más fácil corroborar algunas cosas que ya nosotros hemos advertido hemos denunciado y lo de Marta que es a lo que básicamente la mayoría señala Marta ha sido muy clara en decir ella ha ido a título personal Marta Moyano ha ido dice sí ha ido a la fiscalía lo cual está diciendo lo que dice el señor oye no es verdad yo he ido a la fiscalía como entra cualquier miembro de una mesa directiva al congreso no hace la cola en abancar y entra con su carro atrás sube el ascensor y eso nada de lo que Marta Moyano haya dicho la verdad y en todo caso habrá que seguir las indagaciones pedirle a un funcionario de la fiscalía que se retiren a los usted no hace como político ahora usted te exhorta a hacerlo y van a hacer una denuncia nos dice la otra cosa es intrigar dentro del ministerio público como habría hecho Marta Moyano es que ese es el tema en estos intercambios que el señor Villanueva buscaba porque no iba para dialogar como usted político era un ejecutador yo no he leído la palabra porque hay que ser muy cuidadoso ¿cuál palabra? intrigar no existe nadie la usa cuando la hace señor Villanueva lo propio de una intriga y llamarla de otra manera más elegante pero tampoco he escuchado cuando Villanueva ha dicho porque Marta ha dicho sí yo le comenté a Villanueva que deberían retirar a estos fiscales Marta Moyano lo ha sacado en tweet muchas veces antes Luis Galarreta Miquel Torres Nano Guerra García que en paz descanse Keiko Fugel abogada de Keiko todo el mundo ha señalado públicamente yo insisto aprovecho tu cámara señor fiscal de la nación cuánto espera para sacar estos dos señores de una situación que está investigada lo hemos hecho públicamente otra cosa y eso no lo ha dicho ni Villanueva y Marta lo ha negado trajantemente cuando lo preguntaron es que Marta le diga yo quiero que hagas esto a cambio de esto eso en ningún momento ni Villanueva lo ha dicho ni Marta lo ha aceptado cuando el periodista que la entrevistó se lo dijo aquí Fernando tú tienes que guiarte la verdad y todos por nuestras votaciones si nosotros cuando nos dicen Marta como el Fujimorismo no la apoyó la fiscal de la nación acusó constitucionalmente a la señora Soraya Nábalos no 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 a la congresista Cordero eso es lo que dice Villanueva a Cordero la acusación constitucional la puso Marta Moyano la congresista Cordero lamentablemente porque era del partido el partido la votó la sacó del partido o sea que a nosotros no nos ha hecho ningún favor o no nos ha dado el vuelto como quiere verlo Villanueva y claro él cuenta cosas que también ha escuchado pero hay que ponerle en su justa dimensión que ha hecho Fuerza Popular por ejemplo con la Junta Nacional decían que Benavides quiere que se van a la Junta Nacional fue Fuerza Popular porque yo he sido parte del comité político que hemos evaluado la situación y hemos dicho en 10 días no pueden sacar a todos los miembros de la Junta hay que pedir una ampliación y se amplió el plazo a pedido Fuerza Popular durante esa ampliación de plazo entró una cautelar de la Junta Nacional un amparo perdón del Poder Judicial donde ya no se podía seguir investigando la Junta Nacional hubieron incluso congresistas porque me lo cuentan mis congresistas nuestros congresistas del partido de la derecha que estaban molestos con nosotros y ellos tienen el derecho yo no lo estoy jugando pero para que vean la dimensión de que entonces nosotros en donde jugamos a favor de la señora Benavís o Marta lo que hizo fue una exclamación para mí natural tal vez no oportuna al señor este que seguro lo habrá tomado mal el tiempo corre tengo dos otros dos temas quiero abordar con usted uno ha quedado claro entonces que quieren ustedes denunciar a los fiscales y exigir que sean separados y son fiscales que como por azar tienen que ver con el juicio pero además de eso hay una iniciativa en el Parlamento para modificar el mecanismo de elección del presidente del jurado nacional de elecciones ¿es oportuna esta iniciativa? modificar la autoridad electoral al mismo tiempo que están tratando de hacer modificaciones en el nombre de los fiscales yo no le he visto no he visto la verdad al fondo esa iniciativa entiendo que tiene que creo que era una propuesta no sé que congresista que debería ser rotativo pero que no tiene que ser necesariamente el representante es un tema debatible finalmente son proyectos lo que sí creo que se debe hacer es más bien aprovechar esta lamentable situación para hacer una reforma de verdad del sistema jurisdiccional por ejemplo cuando más allá repito de la gestión de la actora Benavides la forma del proceso sumarísimo a mí me parece fatal de la Junta puede estar a favor o en contra pero el proceso sumarísimo que es el que ellos se quejaban del Congreso y ahora más bien el caso de Domingo Pérez y Vela debería haber un proceso sumarísimo entonces para no tener cosas en blanco y a la interpretación falta legislar pregunta final robando debería haber una comisión de reorganización se ha expresado con dureza sobre el nombramiento de los cuatro ministros porque ¿hasta dónde va este gobierno? ¿qué le reprochan? a ver yo saludo que ingrese una persona como Rómulo mucho además una persona que conoce el sector digamos que al lado de un canciller como Gonzalo Solechea ya te va dando cierta sanción de una vista mejor y que el ministro de economía creo que José Arista tiene cierta experiencia algunos consultoramientos fiscales también cinco investigaciones pero dice que están arquivadas no, no arquivadas otras pero las hechas en el marco de su asociación como gobernador de Matonas por lo que he leído no y lo que es fatal por ejemplo siento solamente un paréntesis imagínate la fecha que hay de cuando ha sido gobernador el señor Arista ya venía a estar claro que es culpable o que es inocente porque si no va a estar como Vizcarra tremendo ladrón dando vueltas por ahí pero volvamos al tema sentimos que el gobierno tiene que entender que para llegar al 26 no se trata de llegar flotando como sea porque cuatro cambios son insuficientes o sea, cuatro cambiar al ministro de economía la economía no era culpa del señor ministro anterior Contreras o sea, la economía tiene que ver con la producción con la agricultura tiene que ver con la minería por supuesto pero yéndote a cultura ni siquiera producción agricultura solo yéndote a cultura una ministra que retrocede perdóname por una venta de boletos y el tren de Aragua nos va a arrinconar así como lo está haciendo o sea, falta de generación ¿el del interior debía salir también? yo no sé si hay un tema que va a evaluar la bancada pero a lo que voy es esos cambios son insuficientes porque creo que no se están dando cuenta la magnitud del problema que tenemos en el tema económico sin hablar solamente de la seguridad que es lo más importante señor Galerita muchas gracias por su presencia disculpen quienes preveían un tiempo diferente pero han surgido tantos tiempos tantos temas que nos hemos desbordado un poco muchas gracias por su presencia y muy buenas noches Luis Galarreta Secretario General de Fuerza Popular vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son Gracias por ver el video